El punto crítico. Buenas tardes a todos y mi nombre es Humberto y soy un alcohólico. Buenas tardes, yo soy Daniel y soy un alcohólico. Daniel, ¿y de este lado? A todos muy buenas tardes, yo soy Lupita y soy alcohólica. Muy bien, pues ustedes son los voceros que están llevando a cabo esta campaña que recién comenzó en estos días de Alcohólicos Anónimos. Platíquenos de qué se trata, por favor, Humberto, quien guste, por favor. Sí, bueno, cada año Alcohólicos Anónimos hace una campaña a nivel nacional en los medios masivos de comunicación, la prensa, la radio, la televisión. Y en esta ocasión, en punto crítico. Gracias por venir. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por el espacio y la oportunidad que nos dan de informar que Alcohólicos Anónimos Sección México es una opción o una alternativa para aquella persona que tenga problemas con su manera de beber. Nosotros realizamos esta campaña en enero en conmemoración de la muerte de uno de sus cofundadores de Alcohólicos Anónimos. Bien. Nosotros lo conocemos como Bill W. Correcto, entonces esta campaña es constante, siempre la están llevando a cabo. Si nos gusta, a quien nos gusta. Años, a años se lleva a cabo. Correcto. Y en este momento, ¿cómo van? Si nos tienen algunos datos duros, ¿qué es lo que hacen en Alcohólicos Anónimos? Cuando hablo de datos, pues si nos pueden comentar, ¿qué opinan? Su experiencia propia, por favor, acerca de esta situación. Bueno, nosotros tenemos representación en 21 estados de la República Mexicana, tenemos alrededor de 2.500 grupos, alrededor de 25.000 miembros en Alcohólicos Anónimos, que dan testimonio de que el programa de Alcohólicos Anónimos sí funciona, de que el programa de recuperación, los 12 pasos que nosotros lo conocemos, sirven para la recuperación del alcoholismo y la reintegración de esta persona que tenía problemas con su manera de beber a la sociedad. Correcto. Ahora, de este lado nos decías Lupita, ¿verdad? Lupita. Lupita, Lupita, platícanos un poquito acerca de tu experiencia, ¿cómo es que llegaste a esta institución? Bueno, yo tengo ya algunas buenas 24 horas para hacer exactos 10 años en Alcohólicos Anónimos. 10 años, correcto. Y bueno, tengo que llegar en un estado muy mal emocionalmente después de una separación de un matrimonio de 17 años y aquí fue donde yo encontré un camino diferente. Correcto. ¿Cómo es que llegaste? ¿Por tu propio pie? ¿Alguien te lo recomendó? ¿Fue difícil? A mí me pasó el mensaje a una vecina, una vecina que le dicen, hoy se dice que es mi madrina de mensaje, ella me llevó a Alcohólicos y bueno, ella me encaminó en este momento. Correcto, Lupita, pues fue difícil. Muy difícil. ¿Cuánto tiempo ya llevabas con el problema? No, yo tenía toda mi vida con el problema. De toda la vida. ¿Y cómo es que, en qué momento, Humberto, en qué momento se puede dar una persona, prender los focos rojos? Porque tenemos obviamente, pues ya algunas situaciones donde nos damos cuenta, ausentismo laboral, accidentes obviamente. ¿En qué momento se pueden prender los focos rojos y decir, bueno, pues llegó el momento de acercarse a una institución, necesitamos ayuda? Sí, nosotros conocemos tres tipos de alcohólicos. Bueno, perdón, de personas que beben, ¿no? Que no todos son alcohólicos. La persona que bebe una copa lo bebe por jovialidad, por compañía, por disfrutar con los amigos. Esa persona no tiene el problema. Hay otras personas que beben en forma exagerada, sin embargo, pueden controlar sus tragos, ¿no? Esas no tienen problema. La persona que tiene problema es aquella persona que no puede controlar sus tragos. ¿A qué me refiero? Cuando toma la primera vez, se transforma. El alcohol le da confianza. Esa es una de las características muy importantes. Cuando se bebe la primer copa, le da confianza. Esa persona no va a poder controlar sus tragos. ¿Confianza de qué aspecto? Por ejemplo, si no puede, es muy tímido, el alcohol le da confianza para poder hablar. O de otra forma, si es muy alegre, el alcohol le da la seguridad para poder expresar otros sentimientos, como las lágrimas, etc. Se transforma. El alcohol le da una confianza enorme. No controla sus tragos porque siempre va a querer beber más, siempre va a querer beber más. Es una característica. Su cuerpo, su organismo le pide seguir bebiendo. Esa persona tiene el problema. Nosotros nos podemos dar cuenta de que una persona no controla sus tragos cuando lo vemos que pasa días tomando. Porque la persona que no tiene el problema, pues al otro día se levanta y se va a trabajar o a su negocio, a sus actividades, a la escuela, no sé. A lo mejor un crudo, ¿no? Pero va, ¿no? Pero va, pero va y ya no bebe. Sin embargo, el que tiene el problema busca curarse esa cruda con más alcohol. Es como un dolor de cabeza querérselo quitar a martillazos. Así es esta situación del alcoholismo. Bien. Daniel, tú también platícanos un poquito acerca de la solución que están ofreciendo en Alcohólicos Anónimos y esta extraordinaria campaña. Bueno, es una alternativa de solución. Es una alternativa, no es la única. Claro. La medicina, pues tiene sus métodos, pero nuestro programa, bueno, no es profesional, no somos profesionales. Lo hacemos en una forma, bueno, la experiencia, ¿verdad?, que hemos obtenido, que tuvimos en nuestra carrera de bebedores, bueno, pues hoy la utilizamos para ayudar a personas que tienen problemas. Entonces, cuando nosotros nos dimos cuenta que teníamos problemas sociales, laborales, familiares, de salud, ¿verdad?, entonces cuando empezamos a buscar alguna solución, lo primero que se nos ocurrió que podrían ser las bebidas, las bebidas que podrían ser adulteradas, que había bebidas fuertes o ligeras, entonces cambiar de bebidas, pensando que de una bebida a otra, pues nos podría solucionar el problema, ¿verdad? Que, este, prometerle a la familia, ¿verdad?, utilizar los juramentos, jurar, este, comprometerse en la religión, ¿verdad?, por determinado, dado tiempo, no beber. Pero eso, pues nada más, que no es algo, una solución completa, ¿no?, o sí sería. No, eso es la solución que nosotros, este, encontrábamos, porque, este, no nos dábamos cuenta de que lo que queríamos era controlar la situación, no queríamos dejar de beber, queríamos de alguna forma controlar esta situación. Bien, bien, bien. Ahora, pues obviamente buscan ustedes, pues que las personas contrarresten esta situación que están viviendo, desgraciadamente, y que tenemos mucho aquí en el país, ¿no? Bueno, ustedes, ¿dónde nos podemos acercar?, ¿qué le pueden ofrecer a nuestros amigos radioescuchas, con estas, con estas características que nos acaba de dar? Bueno, nosotros somos Alcohólicos Anónimos, Sección México, nuestras oficinas centrales, que le das servicio a toda la República, están en Plaza de la República, número 53, Colonia Tabacalera, la delegación Cuauhtémoc. Nuestro teléfono es el 5705-5802. Ahí le van a dar información del grupo que le quede más cercano, ya sea en Chihuahua, en Baja California, en cualquier lugar. Ahí le van a dar la información. Repítenos los datos, por favor, si eres tan amable, Humberto. Es Plaza de la República, número 53, Colonia Tabacalera, delegación Cuauhtémoc. El teléfono es el 5705-5802. Nuestros servicios gratuitos es el 01800-821-4222. O nuestro correo electrónico es contacto arroba doble a punto org punto mx. Nuestra página de Internet es la triple doble u doble a punto org punto mx. Ahí están y de ahí podemos dar información a cualquier persona que tenga el problema con su manera de beber. Asistir a un grupo nos ha funcionado. Tenemos un plan de las 24 horas que nosotros le decimos o le nombramos y dice cualquier borracho, el más monstruoso puede dejar de beber durante 24 horas. Hacer que sea un grupo. Ahí le vamos a dar más información de cómo hacer para dejar de beber. No es despectivo, no es mala onda decir borracho. No, 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 no. Lo que más es, lo que nos escandaliza más es alcohólico, ¿no? Borracho, parrandero, esas cosas estamos acostumbrados. Pero que nos nombren alcohólico, eso sí es terrible. Sí, cabrita, ¿no? Ahora veo que traen por acá un DVD. Estos, ustedes los están, cuando llegan las personas, este material, ¿cómo lo usan? Nosotros lo usamos en algunas estaciones de radio, nos los transmiten amablemente. Correcto. También pueden, tenemos este, algunos DVD en video, la televisión, mensajes en cintillas en algunos, en algunas estaciones de radio. Pero este es, nosotros lo ponemos en salas, en hospitales, lo ponemos en el metro de la Ciudad de México, amablemente se está difundiendo ese mensaje. Pues aquí en el punto crítico radio lo vamos a estar transmitiendo con mucho agrado, y bueno, pues agradecemos mucho al que nos hayan acompañado, que vengan a platicar acerca de esta extraordinaria campaña, que es año con año, obviamente no es una campaña nada más para este dos mil quince, o dos mil dieciséis, estamos a dos mil dieciséis, sino es una campaña permanente. Gracias Humberto, muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras agregar? Gracias a ustedes. Bueno, pues es una atenta invitación a las personas, ¿verdad? Que por más que hagan intento de dejar de beber y no encuentren la solución, bueno, pues aquí podrán encontrar aquí algo que les puede ayudar. Y la diferencia ya no las dijo Humberto hace un momento, ¿no? La persona que se sí la sigue, se la sigue, se la sigue tres, cuatro días y no tiene llenadero, dicen por allá, ¿no? No controla sus tragos, no los controla. Lupita, muchas gracias también por habernos acompañado, por tu testimonio, aunque fue muy breve, pero agradecemos al que nos hayas acompañado. ¿Algo más que quieras decir? ¿Algún mensaje final? Bueno, invitar a todas las damitas que crean que tengan este problema, aquí está la solución Alcohólicos Anónimos, Sección México. www.el.critico.com, donde ustedes van a estar escuchando estos mensajes y donde tenemos información acerca de Alcohólicos Anónimos.